Impactantes son las imágenes que muestran el momento en el que jóvenes con disparos al aire despiden a un difunto. Los hechos fueron captados desde la Comuna 1 de Barranca Bermeja. El féretro permanecía aún en el carro fúnebre detenido en el lugar, mientras con música y armas, al parecer de fuego, descargaron balas al aire en medio de los habitantes del sector presentes en el sepelio. Al parecer, se trataría de las exequias de uno de los jóvenes víctima de muerte violenta en los últimos días en Barranca Bermeja. Bueno, es un hecho que rechazamos de manera categórica. Ese video que conocimos el día de anoche a través de las diferentes redes sociales, donde en funeral hay unos jóvenes y hacen unos disparos al aire, un rechazo total por parte de la policía. Y también es un desafío a toda la institucionalidad por parte de estos delincuentes. Ya estamos coordinando las actividades operativas que vamos a realizar en el marco, no solamente de este video, sino en los diferentes hechos que se han venido presentando, especialmente en el sector del barrio Arenal, La Repunta, y para impactar allá, para evitar que estos casos se vuelvan a repetir. Es inaceptable y lo vamos a judicializar, aquí gracias al trabajo con nuestra Fiscalía General de la Nación, para evitar que estas personas vuelvan a cometer este tipo de hechos.